Y no pensé que sin ella ni vida se me acabaría el mundo Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida En ella me encontré porque en mi vida y en la noche todo es zurdo Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida Se me hagas arrepentido y duele, pero ya no es nadie en su vida ¡Chao! ¡Chao!